El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conay, Jaime Vargas, rindió su versión en la Fiscalía dentro de la investigación por el delito de secuestro a policías durante las manifestaciones de octubre de 2019. Hola, Denise. ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. Sobre el mismo caso, también fue convocado para esta tarde el dirigente indígena, Leonidas Issa, Paul Romero, con los detalles de esta diligencia. Al tercer llamado de la Fiscaría y bajo prevenciones de ley, el presidente de la Conay, Jaime Vargas, llegó a rendir su versión. La Policía Nacional le denunció, al igual que al dirigente indígena, Leonidas Issa, por el presunto secuestro de varios policías el 10 de octubre de 2019 en la Casa de la Cultura durante las movilizaciones en contra del gobierno. A los dirigentes les acompañaron decenas de simpatizantes que irrespetaron el distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus. La diligencia duró menos de una hora. Vargas insistió en su inocencia sobre la retención de los policías. Y hemos leído los expedientes. La peor falsedad de la historia. ¿Qué dicen los expedientes? Bueno, igual dicen que Jaime Vargas era que estuvo ahí, secuestró, maltrató, o sea, de lo que no es. Por eso yo creo que en el proceso tendremos que convocar a todos los organismos internacionales de derechos humanos que estuvieron presentes ahí. Pero no se trata de la única denuncia en su contra por los hechos de octubre. Son varias. Me han informado que tenemos ocho. Bueno, tendremos que responder. No me han dado respuestas de terrorismo, de secuestro, de todo. Va a quedarse en el país. Vamos a estar aquí. Entre ellas, la presentada por el ex candidato a la prefectura de Pichintia, Marcelo Ayo, por instigación. Y lamentablemente lo estamos recordando con la impunidad, razón por la cual me encuentro el día de hoy acá. No solamente para impulsar y presentar una queja a la señora Fiscal General contra la Fiscalía Provincial por la demora en los procesos presentados hace un año atrás. Mientras tanto, el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Diza, fue convocado bajo prevenciones de ley aquí a la Fiscalía General del Estado para las 14 horas con 30 minutos para rendir su versión. ISA tiene dos investigaciones adicionales. La más reciente, por destrucción de bienes del patrimonio cultural. Esto tras los daños causados el pasado 12 de octubre a la estatua de Isabel la Católica en Quito.